Tengo 30 pa' fumar y un litro pa' mezclar No me prensa en la cama, no me goza nada Pero en cuanto a ti, solo me va a saber nada Y se lima acá, no va a salir marcha Tengo 30 pa' fumar y un litro pa' mezclar No me prensa en la cama, no te canto sin nada Pero en cuanto a ti, solo me va a saber nada Y se lima acá, no salimos de eso No me prensa en la cama, no me prensa en la cama No me prensa en la cama, no me prensa en la cama Pero en cuanto a ti, solo me va a saber nada Se lima acá, no me prensa en la cama Tengo 30 pa' fumar y un litro pa' fumar No te quita pa' fumar, ni tu madre pa' mezclar No sé, huevo pa' vendear, ya no estamos pa' gozar Fumo toda la eternidad, que lo queda regular Como ayer o con la piel, como una nota facial Siempre sale el celular, a mí ya me vieron guay Dicen que yo tengo un plato, dicen que yo tengo un plato Todos los dos mis cines, guay, guay, guay Da la cara del baile como yo, ya hay mami Dicen que yo tengo un plato Todos los dos mis cines, guay, 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 guay Da la cara del baile como yo, ya hay mami Siempre estoy en los ojos, ya Siempre moca con los ojos, ya Cuando todas te atendió, ya La movilación me la creo Ya la tengo media luz, ya Se dio dos líneas de tu voz, ya El mario es tuyo en el Facebook, a los que le descanse una voz Y yo sí, guay, 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 guay Pero cuando a mí se me resuena Si se tira junto un chaleco de bomba Dile que no voy por ti Dile que me quiere volviendo a mí ¿Cómo lo puedes sentir? Conmigo te va a venir Y tus teléfonas mucho diablos Conmigo tele en un avión, girl Yo soy trapeo, mero, mero Mujeres fuera y dinero, yeah Pero dinero primero, yeah La diabla no quiere un suero Tengo trito pa' fumar Un litro pa' mezclar Lo quiero que te lo decepes Tengo tomo a me Llego to te va a ir Y yo soy trito pa' fumar Al me viene que te va a poco Toño conmigo Yo soy trito pa' fumar Yo soy trito pa' fumar Tengo que verlo conmigo Tengo que verlo conmigo Lo que te va a menor Mi me parece que lo tengo Mi me parece que lo tengo Para el pecho, el momento mío Tengo treinta Mil, verde, chelo, como no ves Y no jugamos, verde Pero frente a mis problemas Un plato, medio, verso, cual escena Un niño que me envenenaba Qué pena que echamos, echamos Una pesada, no quita, pero no se está El signo de la gente, por favor, me meto Nante color, corteta Gloria, una racheta Una boda de infierno, un estilo Para vestir, casi todos Tienes amigos, papi, quieren conmigo Pero si tú eres hipopera La gente te paga más perra Mi casa sentida tranquila Pero con nosotras la fe es la guerra Cuerpo a tierra Maradito loco No te diste cuenta que me estoy haciendo Millonaria por cojo Tengo treinta Pa' fumar, un litro pa' mezclar La noche no ha fumar No te cae con sin nada Pero no cuantos Ya no me arrasa de nada No te seguimos Pero no salimos de todo La noche no ha fumar, un litro pa' mezclar La noche no ha fumar, un litro pa' mezclar La noche no ha fumar, un litro pa' mezclar La noche no ha fumar, un litro pa' mezclar